La ex conductora de Esto es Guerra, María Copelo, anunció que regresará a las pantallas de América Televisión con un programa en el mediodía. Como se sabe, el programa de En Boca de Todos, que tenía el horario de 1 de la tarde, finalizó hace un mes. Desde entonces, la serie mexicana Rubí es el reemplazo. La influencer fue presentada en la pre-venta del canal, que se realizó el 17 de noviembre como el nuevo jale de América. A pesar de que antes ha conducido un programa de competencias, sería su primera vez frente a un magazine al mediodía. Asimismo, María Pía confirmó que tendrá como compañero al cómico Carlos Vilches, pero él continúa negando su entrada al programa. La ex presentadora del programa de competencias, expresó sentirse entusiasmada en esta nueva faceta de su carrera ante las cámaras de América Espectáculos, quienes estuvieron presentes en la gala. Asimismo, indicó que a pesar de no haber trabajado con el actor Vilches, tienen una buena conexión, ya que comparten el mismo humor. Después de la noticia de la nueva conductora de América Televisión, varios usuarios no les gustó la idea y empezaron a criticar el regreso de María Pía a las pantallas. Este hecho se apreció en un video de TikTok, donde se ve a la animadora dando un adelanto del magazine. Ante ello, los usuarios comenzaron a rechazar el ingreso y pidieron que no salga del aire la novela Rubí, que por el momento reemplaza el espacio del mediodía. A Rubí ni la cambien. A Rubí no me la saquen, si no ya no veo el 4. No me toquen a Rubí, serían algunos comentarios que se pueden leer en el video. Sin embargo, la influencer se siente tranquila y emocionada de iniciar un nuevo proyecto y por el momento no ha comentado sobre las críticas que ha recibido por la serie Rubí.